Viva la muerte, y se va a tu que esperaba, siempre te voy a ver No diré nada que quiero, pues no olvides de mí Si a tu que tú me faltas, yo no olvides de eso Viva la muerte, viva la muerte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.